Milicia Aquí yo cantaré, aquí yo alabaré, aquí yo cantaré porque así tan fiel Aquí yo cantaré, aquí yo alabaré, aquí yo cantaré porque así tan fiel En mi aflicción, levante mi voz, estando caído El vuelo yo en mi clamor, porque al apliquido le brinda su amor Y como a un hijo le da salvación y yo estoy tranquilo Porque es el Señor el que me brinda el estilo Él tiene en su boca la espada de dos filos Aunque me rodearé con fuego de espinos Como las abecas buscando su nido De mis enemigos mi Dios se ha reído En tu fortaleza yo vivo escondido A Cristo cantaré, a Cristo alabaré A Cristo cantaré, a Cristo cantaré, a Cristo alabaré A Cristo cantaré, a Cristo cantaré, a Cristo cantaré También lo que pongas en mi boca yo cantaré Sea que venga en bachata y pop o reggae Es una ley de alabanza o de adoración Sea lo que sea que venga con unción Y yo quiero vivir cada día Ella en el team mirando tus maravillas Soy un guerrillero militante en la guerrilla Que no tiene arma y escupeta granadilla Pues mi capitán es el Señor de la justicia Soy un buen guerrero que pelea con la voz Y mi bombardeo es a través de la oración No confío en un hombre, solo confío en mi Dios Por eso la gloria yo le doy a mi Señor El coro C Aquí su cantaré, aquí su alabaré Aquí su cantaré porque así Tan fiel Aquí su cantaré, aquí su cantaré porque así Tan fiel Milicia Detonador Echa fuera de mi cuerpo toda la maldad Y para siempre en mi vida gobierne la paz Ya es hora de que empieces a firmar tus pasos Que vayas por el mundo como un buen cristiano Antes estaba enfermo, pero hoy estoy sano Así que alza que esa mano si te encuentras en victoria Al rey de todos los reyes que sería toda la gloria Ahora salta, salta para Cristo Salta, salta para Él Salta, salta para Cristo Salta, salta para Él Aquí su cantaré Aquí su alabaré Aquí su cantaré porque así Tan fiel Aquí su cantaré Aquí su alabaré Aquí su cantaré porque así Tan fiel Aquí su cantaré Aquí su alabaré Aquí su cantaré porque así Tan fiel Aquí su cantaré Aquí su cantaré porque así Aquí su cantaré porque así Tan fiel Gracias.